Divas y esta cara pone Franchila, mirá. ¿Cómo fue contarnos Relatar Muchachos? Divino, un texto maravilloso, me encantó, me gustó muchísimo. Y es muy emotivo, como fue este Mundial para todos los argentinos. Fue algo dantesco, algo no muy común, no fue cualquier Mundial. Fue algo maravilloso y eso es lo que se va a mostrar y les va a encantar y se van a emocionar mucho. Estamos en la segunda temporada del Encargado Éxito, nivel de audiencia número uno. ¿Cómo te preparás para esta tercera temporada que se va a arrancar o ya la estás grabando? Vamos a ver todavía, no se puede escolear mucho, pero posiblemente sí, la vamos a llevar a cabo. Pero ahora disfrutando de lo que pasa con la segunda, que explotó. Me llamaron todos los directivos de la plataforma, que están muy felices de lo que está pasando. Es algo maravilloso, de verdad, porque lograr ese nivel de audiencia, cantidad de horas, es lo que uno decía siempre como intérprete, ¿no? Que cuando terminás algo se vea y mucho y gusta y mucho. ¿Te gustaría retomar Casados con Hijos o ya caí terminado? No lo sé todavía. Fue muy intenso el 2023, con el verano maravilloso en el Gran Rex, el invierno maravilloso en Córdoba, y después lo detuvimos porque ya ese había sido el objetivo. Ya veremos de cruzarnos una vez más. ¿Tendrías la posibilidad de volver a intentar convocar a Erika Rivas? No, no, eso no. No, no, eso no. No, no, no. La pilotea, pero más fuerte que él. Erika Rivas, no de maltrato en su momento. Creo que también es el campeón. Erika Rivas doblando la apuesta a medida que avanzaba. Y bueno, también Erika. ¿Qué más?